Felicitamos a los que nos están comenzando a ver, muy feliz año desde Querétaro, estamos empezando muy bonito, con casa llena, gracias a Dios, esperemos que Dios cumpla los deseos de su corazón, que este año se entreguen más a Dios, vivan en santidad, busquen su palabra, porque separados del Señor nada podemos hacer. Querétaro les da un aplauso de bienvenida a todos ustedes. Hermanos en Cristo, si usted sabe, este es uno de los años más importantes en la historia de la humanidad, ¿sabía usted? De acuerdo a Mateo capítulo 24 y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando Israel se convirtiera en una nación independiente, en el año de 1948, Israel fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas como una nación independiente, la Biblia nos establece claramente que desde ahí contemos los días, 70 años y que esa generación vendría, todas estas cosas que sucederían en los siguientes meses, años, el rapto, el rapto, la tribulación, la gran tribulación, el creyente en lo particular, creo que va a ser arrebatado antes del rapto y se van a quedar en la tierra los que creían que eran cristianos y los que no han nacido de nuevo, van a sufrir la tribulación y la gran tribulación, así que este año se cumplen 70 años. La Biblia nos habla que de los más robustos 80, algunos me dirán, hermano pueden ser todavía otros 10 años más, sí, pero incluido los 7 años de la tribulación y la gran tribulación que son 7, estaríamos hablando hermanos en el Señor que Cristo viene más pronto, podría ser, no estoy, nadie sabe el día ni la hora, ni la fecha, ni nada, sino el Padre que está en los cielos, pero podría ser este año o el año que entra o el que sigue a más tardar. Así que hermanos estemos preparados porque no nos queda mucho tiempo sobre la tierra, el Señor viene pronto por su iglesia y este año es el año más importante también en el calendario hebreo para los judíos, este año se cumplen muchas festividades, he estado leyendo artículos en National Geographic, en Discovery, en la palabra de Dios, se están preparando, quieren construir ya su templo, la cosa está que arde, Estados Unidos quiere poner su embajada en Jerusalén, otras naciones también han declarado que quieren poner en Jerusalén su embajada, la cosa está que arde en el Medio Oriente. Pero Dios nos habla de la guerra en el cristiano y quién podría dudar que el mundo se encuentra actualmente convulsionado por guerras. Hermanos, sabemos que hay guerras que suenan, suenan guerras que vienen en los siguientes meses, guerras peligrosas, ya no son guerritas de rifles, ya no son guerras de rifles de asalto, ya son misiles nucleares, ya estamos hablando de artillería, de portaviones, de misiles intercontinentales que pueden llegar desde Corea ya hasta Estados Unidos. Imagínense, si pudiera llegar uno a Estados Unidos, ¿qué le va a pasar a México? Siempre nos toca gacho, ¿verdad? Aquí a los mexicanos, pero no, sí, sí podemos estar, podemos sufrir guerras, podemos sufrir guerras nosotros los cristianos antes del rapto, podemos vivir guerras, ¿sí? La Biblia dice que habrán guerras, rumores de guerras, etcétera, pero todo eso nos habla de la venida, no de la venida, la venida del Señor es una cosa y el rapto es otra, la venida del Señor es hasta después de la gran tribulación, descendiendo en las nubes, el rapto es cuando Cristo aparece en las nubes y desaparece la iglesia de Cristo. Entonces podemos estar así reunidos, si ahorita el Señor quiere venir por su iglesia, de repente van a desaparecer, ¿cuántos se van a quedar? Y ni modo que levantaran la mano, ¿verdad? Pero espero que todos estén listos para irse con el Señor, ¿sí? Entonces, a México, pues por ser vecino de Estados Unidos y Estados Unidos, porque no aparece en ninguna parte de la Biblia, no están las profecías de Estados Unidos, tienen que caer, antes de que el anticristo surja con el poder en el Medio Oriente y en Europa, Estados Unidos ya no puede ser una potencia mundial, así que pues nos tocó ser vecinos de ellos. ¿Quién podría dudar que el mundo está convulsionado por guerras y rumores de guerras, incertidumbre económica, inmoralidad, depravada, confusión religiosa, política y filosófica? Toda esta situación ha sumido a la mayoría de los seres humanos en el mundo entero, en una incertidumbre, en un estrés, en una desorientación y en otros en una terrible desesperación. Muchos están optando por el suicidio, quitarse la vida, acudir con psiquiátricos, curársela con chochos, con drogas. Vean lo que dice en Lucas capítulo 21, 26, Lucas 21, 26. Si leen desde el 25, fíjense lo que dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, ¿qué va a haber? Angustia de las gentes, angustia de las gentes. ¿Qué más dice? Confundidas a causa del barbino del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, fíjense lo que va a caracterizar a los hombres en los últimos tiempos, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos, dice la Biblia, serán conmovidas. Ante todo este escenario mundial, todo cristiano tiene que estar consciente que estamos involucrados en una guerra espiritual. Este año será un año para esta iglesia y para cada uno de nosotros, un año de guerra espiritual. Una guerra espiritual de mayores proporciones, porque la Biblia nos dice que en medio de esta guerra espiritual, en medio está alguien que se llaman las almas que se están perdiendo. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Yo les pregunto, ¿nuestra lucha es contra sangre o carne? ¿Contra tu tío, tu tía, tu primo, tu prima? ¿Contra quién es la guerra, hermanos? La Biblia nos dice, sino contra principados. Estamos hablando de organizaciones bien planeadas, Satanás está bien organizado, él tiene demonios, él tiene principados, dice la palabra de Dios, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, veríamos que está lleno, lleno de demonios por todos lados. Huestes espirituales de maldad, pero también podríamos ver nosotros que estamos rodeados de ángeles. Los hijos de Dios estamos rodeados, tenemos un ejército acampando alrededor de nosotros, de ángeles guardándonos y cuidándonos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Pero, y como en todas las guerras, la Biblia nos habla que, pues tenemos que prepararnos. Hermano, hermana, este año prepárese. Prepárese. Si usted quiere ser un soldado de Cristo, prepárese. Métase, métase al bootcamp, métase a la escuela militar, espiritual. Comiences a preparar, disipúlese, tome estudios. Llegamos desde las 10 y media de la mañana, los domingos, aunque empieza a las 11, yo les doy un disipulado a las 10, de 10 y media a 11. Tenemos un estudio los miércoles. Luego queremos, cuando tengamos un lugar más grande, tener varios estudios, queremos prepararnos mejor para esta guerra que se aproxima. Los soldados deben estar preparados, disciplinarse y vivir en continuo alerta ante todos los peligros que nos están acechando. Fíjense, el diablo está acechando a tu esposa, el diablo está acechando a tu esposo, el diablo está acechando a tus hijos. ¿Saben qué? Es terrible ver cuán fuerte el diablo está yéndose en contra de los niños y de los jóvenes. Por eso los bendijimos hace rato a los niños y lloramos por ellos, porque el ataque contra ellos es cada día más cruel y feroz. Y el diablo no tiene piedad. Él quiere acabar con ellos, él quiere destruirlos, quiere confundirlos con su identidad, quiere confundirlos si son hombres con cuerpos de mujer o mujer con cuerpos de hombre, quiere confundirlos, abusar de ellos, ustedes tienen que preparar a sus hijos y estar conscientes de que hay una guerra contra nuestros hijos. Los quieren llevar a las drogas, los quieren llevar al alcohol, los quieren llevar a la destrucción. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Abundante. La vida que Dios nos ofrece como creyentes, como hijos de Dios, es abundancia en Jesús. No necesitamos caer presos de las redes del enemigo si estamos firmes contra las acechanzas del diablo. El primer llamado que Dios nos hace en el 2018 anótelo, es el llamado a ser valientes, llamados al valor. Dios nos hace un llamado esta mañana y nos dice, son llamados al valor. Dios sabe que por naturaleza somos débiles. Y para soportar todas las aflicciones y todos los ataques que nos rodean por todos lados, porque vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo sanguinario. Esta mañana prendimos las noticias, mi esposa y yo. Nos gusta estar informados. ¿Qué está pasando? En el mundo debemos estar informados. Alguien dijo que las noticias y el periódico son nuestro manual de oración. Y es verdad. ¿Quieres saber por qué orar? Lee el periódico. Digo, lee las cosas que pasan en el mundo. Luego hay cada cosa que meten en el periódico, que para qué anda leyendo usted eso y viendo esas cosas, ¿no? Pero son nuestros manuales de oración. Cinco decapitados esta mañana allá en Veracruz, pero ¿cómo se llama? Un pueblito bien bonito, que les encanta jugar dominó. No, no, un pueblito chiquitito. No, no. ¿Algún Veracruzano por aquí? ¿Eh? ¿Eh? No, no. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. ¿Eh? No. Iba a decir Ayotzinapa, pero es tan guerrero. Este, Tlacotalpan. Tlacotalpan. Hermano, el que no ha ido a Tlacotalpan, Veracruz, no vaya. Es hermoso. Yo he ido. Tiene un río precioso. Cinco decapitados esta mañana. Esta mañana, solamente entre ayer y hoy, en las noticias, por lo menos nueve homicidios en diferentes estados de la República. mexicana, ¿sí? Entonces, no tenemos que estar viendo programas de otros países para ver cuántas muertes hay en nuestro propio país, nada más que aquí no se dicen, aquí no se cuentan mucho las cosas, aquí se oculta mucho la información que está sucediendo. pero estamos viviendo de veras días bien, bien terribles, ¿no? Dios sabe que somos débiles para soportar todas las aflicciones y ataques que nos rodean. Vivimos en un, vivimos en un, repito, en un mundo cruel, un mundo sanguinario, por eso Dios nos dio su Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, en el versículo 8. Me encanta este versículo que nos dice el Señor, dice Hechos 1, 8, pero recibiréis poder. ¿Qué recibiréis? Vamos a recibir poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y para qué necesitamos poder, para qué necesitamos al Espíritu Santo, dice, para ser testigos. Testigos, dice la Biblia, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos en Cristo, nuestros principales enemigos no son el mundo, no es la carne, la carne y el diablo, nos dice, no es el mundo, perdón, es la carne y el diablo y sólo pueden ser vencidos con el poder del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Por eso, el poder del Espíritu en nosotros debe crecer cada día más. La carne debe de crecer, el Espíritu debe crecer. Una vez un hombre fue a evangelizar allá al Amazonas, en Brasil, a una tribu. Esta semana me habló mi hijo, está ahorita, ya regresó, pero ya regresó a Argentina a terminar y graduarse ahora en febrero, ya en marzo está con nosotros, ayudándonos en el pastorado, Estefano, pero él me decía que todavía en Ecuador, en Ecuador, hay todavía cientos de tribus en la selva que nunca han oído hablar del nombre de Cristo. En Ecuador. Y este hombre fue al Amazonas, ganó una tribu para Cristo y después de ganar este hombre para Cristo, este, lo disipuló, regresó dos años después y le preguntó que cómo estaba, cómo le ha habido en su vida cristiana. Y dice, he descubierto dos tigres en mi vida, un tigre bueno y un tigre malo. Y se andan peleando todo el tiempo estos dos tigres dentro de mí. Y le pregunta el misionero, ¿y cuál tigre gana? ¿El bueno o el malo? Y le contesta, al que más le doy de comer. Y en tu vida va a ganar a quien más le des tú de comer. Si tú todo el tiempo estás con pensamientos de que no sirves para nada, de que eres un inútil, de que ¿para qué naciste? ¿Qué hago en este mundo? Si tú sigues alimentando esos pensamientos, ay estoy fea, ay estoy feo, ay no la voy a hacer, ay esto, ay aquello, me van a correr, me van a correr, me van a correr, me van a correr, pues te van a correr. Si tú sigues alimentando esos espíritus, esos pensamientos, los espíritus se aprovechan de tus pensamientos negativos y les abres puertas, se van a aprovechar de ti. Vamos a ver número uno, ¿cuál es lo opuesto a ser valiente? ¿Qué es lo opuesto a ser valiente? Cobarde, cobarde. Lo inconcebible que aún recibiendo el espíritu de Dios, muchos cristianos viven, viven, viven vidas en débiles, débiles, tibias y de constante derrota, siempre están cayendo en pecado, siempre están cayendo en pecado. La Biblia nos habla de una cobardía espiritual en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo en el capítulo uno, versículo siete y dice la Biblia porque no nos ha dado Dios espíritu de que de cobardía Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder es la palabra dunamis, dunamita Dios nos ha dado un espíritu de dinamita de amor y de dominio propio y luego dice por tanto no te avergüences Timoteo de dar testimonio de nuestro Señor Jesús ni de mí pero eso es suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios hermano y hermana en Cristo Dios no le dio un espíritu de cobardía sino de poder de amor de dominio propio y para ser testigos del Señor para compartir de Cristo que no te de pena hablar de Cristo que no te de pena hablar del Señor que no te de pena regalar un folleto invitar a alguien a un desayuno traerlo a la iglesia que no Dios no te ha dado un espíritu de cobardía sino de poder ese poder Dios nos lo dio para ganar almas para traer almas para Cristo para ser testigos de Cristo es lo que somos en la tierra testigos de Dios en el versículo 12 nos dice del mismo capítulo por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día mire cuando alguien no sabe en quien ha creído cuando alguien no sabe si está en un camino correcto o no está en un camino correcto cuando alguien está con dudas cuando alguien no sabe ni que está pasando pues no tiene manera de defender su creencia no tiene manera de defender su filosofía su postulación pero cuando un cristiano conoce cuando una persona conoce a Cristo si o no hermanos ustedes no me dejarán decir una mentira que cuando venimos a Cristo llegamos al final de nuestra búsqueda y decimos ya encontré lo que buscaba no tengo que seguir buscando ni en la metafísica ni en la dianética ni en el control mental ni con los isis ni con ni con este ni con los gurús ni con los chamanes chamayos y chalanes chamanes ya no tengo que estar buscando en ningún lado porque yo sé que en Cristo estoy completo no me falta nada la biblia nos dice en Efesios con Cristo ya estáis completos son herederos coherederos de la gracia de la multiforme gracia de Dios el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida estas cosas se han escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna yo sé que voy al cielo no porque sea muy bueno no porque venga vida nueva no porque sea cristiano voy al cielo porque tengo al hijo tengo a Cristo en mi corazón por eso aquí no estás en una nueva religión no queremos cambiarle su religión como estuvo eso ah que no no me andas haciendo que cambiara que andaba yo no de que te sirve cambiar si tu no naces de nuevo no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos aunque cambies diez veces de religión aunque hagas no se cuantas meditaciones y no se cuanta cosa y cuanta peregrinación y cuanta persinada y cuanta alabanza cantes y cuanta cuanta cosa hagas si tu no has nacido de nuevo no entrarás en el reino de los cielos tu necesitas en esta mañana amigo amiga salirte de este lugar no importa con la religión que tengas pero que tengas y le pidas perdón a Cristo por tus pecados y te arrepientas y te vuelvas a Dios dice en el libro de Hechos convertidos y serán borrados vuestros pecados te tienes que convertir a Cristo convertirte a Jesús convertirte en un seguidor de Cristo pedirle perdón por tus mentiras tus pecados tus tranzas tus robos tus adulterios tus fornicaciones todo lo que has hecho en el pasado todos esos pecados para eso vino Cristo hace dos mil años a morir en una cruz para borrarte y limpiarte de toda maldad Él es el camino a la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo Él es el único que te puede salvar el único que te puede dar esperanza el único que puede entrar a tu corazón en esta mañana y darte vida eterna recordamos que los cobardes a esos cristianitos que se llaman de la secreta se sienten del servicio secreto del Señor ¿por qué? porque nadie sabe que son cristianos son detectives privados de Dios y Dios no tiene de eso Dios tiene testigos Dios tiene embajadores es tan hermoso escuchar hermanas hermanos que dicen vamos a ir a evangel no necesitan no necesitan el permiso de la iglesia para evangelizar que vamos a ir con los niños el otro día nos decían una familia navidad fuimos a su casa nos invitaron a comer muy lindos los hermanos estuvimos un rato con ellos y tenían un cuarto lleno de juguetes y de regalos y este y les preguntamos oigan ¿para quién es tanto regalo? y nos dicen lo que pasa es que el 24 nosotros como familia nuestro ministerio como familia es ir a los lugares más necesitados de la ciudad de México y en todos hay biblias dentro de los juguetes libros de cómo conocer a Cristo pelotas globos no sé cuánta cosa dice parte de nuestro dinero lo invertimos porque ese es nuestro ministerio evangelizar el 24 y el 25 de diciembre yo me quedé guau saben hay tantas maneras de ser testigos para Cristo yendo a los hospitales yendo a los orfanatorios yendo a las calles tocando en una banda rapeando no sé cuánta cosa ¿saben cuánta creatividad nos ha dado Dios para que dentro de los talentos que nosotros tengamos podamos compartir de Dios podemos salir a las calles cantar poner una bocina repartir folletos no sé hay mil maneras es impresionante la cantidad de creatividad que Dios le ha dado al cristiano al ser humano para poder compartir la palabra del Señor del Señor Jesucristo un pastor a lo mejor no puede ganar ingenieros arquitectos pero si puede ganar usted arquitecto a otros arquitectos usted ingeniero puede ganar ingenieros usted doctor puede ganar otros doctores usted enfermera puede ganar otras enfermeras usted maestro de obras puede ganar a otros albañiles maestro de obras cada quien cada quien a Dios nos ha puesto en un lugar específico donde debemos ser no cobardes porque dice la Biblia en Apocalipsis 21 vea lo que dice Apocalipsis 21 ya no tenemos el ventilador ese famoso que estaba ahí para que lo prendan anda por ahí Nacho atrás de la ¿tienen calor? no entonces soy yo nada más entonces dirígelo hacia mí por favor Apocalipsis 21 versículo 8 dice pero los cobardes y que más los incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios hechiceros los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que dice que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ahora vamos a ver en segundo lugar de donde viene el origen del valor de donde viene el origen del valor fuimos llamados a tener valor la cobardía es lo opuesto al valor vamos a ver el origen del valor todo cristiano tiene que estar dispuesto a nadar contra la corriente ¿verdad que sí? nosotros nadamos contra una corriente bien fuerte porque este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno lo que la Biblia dice que es malo el mundo dice que es bueno y lo que la Biblia dice que es bueno el mundo lo llama lo llama malo y nos damos cuenta que ya cada vez se legalizan más cosas que antes no eran ni siquiera hubieran pensado nuestras abuelitas tatarabuelos que fuéramos a vivir en un mundo como el que estamos actualmente viviendo ¿no? y dice la Biblia que todo cristiano está aquí en este mundo como peregrino o sea literalmente somos peregrinos y extranjeros no somos realmente de este mundo pertenecemos al reino de Dios nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos México es nuestra patria y como cristianos amamos nuestra patria honramos la bandera saludamos la bandera cantamos el himno nacional cuidamos de nuestro país si nuestro país no necesita ahí estamos los cristianos somos los más obedientes los más sumisos pero sabemos que nuestra verdadera ciudadanía no es de esta tierra sino está ahí arriba en los cielos porque es donde vamos a vivir el resto de nuestra vida en el cielo toda la eternidad en el cielo por lo que tendrá que afirmar cada día más y más tus convicciones morales y espirituales dos cosas se requieren para afirmar y establecer convicciones en nuestra vida cristiana número uno tú necesitas un conocimiento firme en la palabra de dios segundo timoteo 2 15 por favor dice así la biblia procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad cualquier persona que no conoce bien al rey que sirve simplemente tarde o temprano cambiará de bando o permanecerá neutral en una guerra en una guerra tú no puedes ser neutral o disparan o te disparan o sales con todo el batallón a pelear o te matan igual también peleando pero moriste peleando no cobarde y así es en esta guerra espiritual que nosotros estamos librando y vamos a librar este año hermanos tenemos que salir a la pelea no podemos quedarnos atrincherados nuestras cuatro paredes y nada más venir y cantar soy nueva criatura lo declara la escritura él me apedra no tenemos que tenemos que tomar asaltar cada uno de nosotros como soldados de jesucristo el área el rumbo donde dios nos ha puesto para ser testigos de él esta es la razón de la cantidad de barbaridades y de herejías que se han infiltrado en la iglesia en los últimos años porque como el cristiano no conoce bien a su rey y no conoce bien la palabra de dios por eso se enseña tanta barbaridad de la biblia es impresionante escuchar lo que están enseñando en la televisión y no todos los predicadores enseñan lo mismo pero por unos cuantos nos señalan el dedo a todos y dicen son unos fraudulentos solamente quieren tu dinero solamente quieren esto solamente quieren aquello solamente quieren robar solamente quieren transar no les importan las ovejas solo les importa ser famoso solo les importa eso en el mundo y en el cristianismo y en todos lados Dios nos pide tener una vida íntima con él todos tenemos una sola vida para dedicar la compasión a lo que hemos sido llamados cerremos nuestros ojos y oremos Padre nos has hecho un llamado en esta mañana dos dos clases de personas existen en este lugar tres los valientes los cobardes y los que no han nacido de nuevo los que no tienen vida eterna en su corazón en su vida yo quiero hablarle al tercer grupo primero si hay alguien en esta en esta mañana que tiene una religión católico mormón testigo de Jehová cristiano no sé pero no ha recibido a Cristo en su corazón y no le ha pidido perdón a Dios por sus pecados sino se ha convertido a Jesucristo y no ha invitado a Jesucristo en su vida te pido que tú lo hagas en este momento así con sus ojos cerrados todos no los abran habrá alguien que quisiera entregarle su vida a Cristo esta mañana levante su mano y vuélvala a bajar gracias gracias quien más alguien más quisiera entregarle su vida a Jesús alguien más gracias alguien quisiera pedirle a Jesús que entre a su corazón gracias alguien más gracias alguien más mucha gente levantando su mano gracias a Dios por sus vidas alguien más quiere recibir a Jesús todas las personas que han levantado su mano desde su lugar les voy a pedir que hagan esta oración repitan conmigo hagan esta oración desde lo más profundo de su corazón dile Dios te pido perdón por mis pecados me arrepiento de todos mis pecados yo creo que tu hijo Jesús murió en una cruz por mí y resucitó para perdonarme y limpiarme y hacerme una nueva criatura te abro las puertas de mi corazón te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador me arrepiento de mis pecados me convierto a ti Señor hazme la persona que tú quieres que yo sea así con sus ojos cerrados todos los que hicieron la oración vuelvan a levantar su mano quisiera verla una vez más gracias 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 por sus vidas los demás que tienen sus ojos cerrados Dios Dios no te ha llamado a ser cobarde Dios te ha llamado a ser valiente Dios te ha llamado a ser valiente los valientes arrebatan arrebatan el reino a ser testigo cuantos quisieran en este año prepararse y ser buen guerrero una buena guerrera un fiel testigo una fiel testiga de Cristo le gustaría le gustaría practicar el dominio propio fortalecerse en el poder del Espíritu Santo y a lo mejor tendrás que decirle Dios perdóname porque este año fui cobarde varias veces hay gente que no le compartí del Señor hay gente que me dio pena lo 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 acepto Señor me dio pena me dio vergüenza pero ahora Señor sé que yo puedo hacer mucho para que muchos vengan a tus pies este año yo te quiero pedir Señor que levantes hombres y mujeres en esta iglesia que les pongas ideas les des creatividad para formar grupos de evangelización de evangelismo de compartir de ir con los necesitados bendice sus vidas Señor sus ideas y que Señor tu obra crezca que más personas sean libradas del infierno este año que el año pasado Señor no sabemos que va a pasar este año si nos diéramos cuenta que tan poco tiempo nos queda aquí en la tierra queremos ser testigos fieles testigos fieles de tu obra Señor de tu llamado a nuestras vidas porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Señor Aleluya cuánto